El 3 de julio de 1983, el general de ejército Raúl Castro Ruz entrega la orden Antonio Maceo, por primera vez conferida por el Consejo de Estado a una institución cubana, a la Academia de las FARC, general Máximo Gómez. El 3 de julio de 1935 se inaugura en Santiago de Cuba la emisora municipal CMKW Radio Mambí. Contó con diferentes sedes, pero no fue hasta 1970 que se traslada al edificio actual ubicado en calle 8, entre A e Independencia del Reparto Sueño. Sus estudios se convirtieron en una verdadera escuela, fragua de cientos de artistas que brindaron su aporte al desarrollo de la radio en el país. Antonio Pera Quintana, Guillermo Pérez, Néstor de Barbosa, Juan Carlos Romero, Lupe Suárez, Ada Bejar, Yolanda Puyol y Mercy Lara, entre otros. El 3 de julio de 1825 nace Laureano Fuentes Mattons, compositor, violinista y director de orquesta. Fundador y profesor de la Academia de Música Santa Cecilia en el Colegio de Santiago. Sus creaciones, con base en el clasicismo, se alzan en una expresión romántica. La madrugada del 3 de julio de 1898 daba comienzo uno de los episodios militares más trágicos de la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898, la batalla naval de Santiago de Cuba, acción que significó el fin del dominio colonial español en el territorio cubano y en toda América debido a la contundente victoria estadounidense sobre las fuerzas navales españolas. Juan Manuel Márquez, segundo al mando de la expedición del Yate Granma, hombre de acción y pensamiento revolucionario, nace el 3 de julio de 1915. Militó en el Partido Ortodoxo, fundado en 1947. Se opuso al golpe de estado de 1952 en Cuba y apoyó, moralmente, el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Muere el 15 de diciembre de 1956 en la Sierra Maestra.